Bienvenidos a este vídeo dedicado a una de las técnicas más icónicas en la historia de los videojuegos, los fondos prerenderizados. En este vídeo, exploraremos cómo los desarrolladores han utilizado esta técnica para crear algunos de los juegos más icónicos de Play 1. Antes de profundizar en los juegos específicos, es importante comprender qué son los fondos prerenderizados. En esencia, esta técnica implica crear escenarios detallados en 2D como imágenes estáticas, que luego se integran con los gráficos 3D en tiempo real de los personajes y los objetos del juego. Aunque la técnica se remonta a los videojuegos de aventuras gráficas de la década de 1980, su popularidad en los juegos de consolas comenzó a finales de la década de 1990, cuando los desarrolladores de videojuegos comenzaron a utilizarla para crear juegos de rol y de aventuras más ambiciosos y con gráficos más detallados. Uno de los juegos más icónicos que utilizó esta técnica fue Final Fantasy VII, lanzado en 1997 para nuestra Play 1. El juego utiliza fondos prerenderizados para crear escenarios detallados y hermosos que ayudaron a sumergir al jugador en el mundo del juego. La técnica también permitió a los desarrolladores mostrar detalles increíblemente precisos y hermosos que habrían sido imposibles de crear con gráficos en 3D en tiempo real en ese momento. Final Fantasy VII no fue el único juego en utilizar fondos prerenderizados en Play 1. Otros juegos como Resident Evil o Parasy TV también utilizaron esta técnica para crear ambientes detallados y realistas en 2D, mientras que la acción del juego se desarrollaba en 3D en tiempo real. En conclusión, los fondos prerenderizados son una técnica icónica y memorable en la historia de los videojuegos. A través de su uso, los desarrolladores han podido crear mundos detallados y hermosos que han dejado una marca indeleble en la memoria de los jugadores. A pesar de los avances en la tecnología de los gráficos, esta técnica sigue siendo una herramienta popular para la creación de juegos de aventuras y de rol. Y en este punto llegamos al final de nuestro video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima aventura.